Esta es una nueva oportunidad para acercarnos al Señor. Él siempre espera por nosotros. Así que aprovechemos este momento para alimentar nuestro espíritu y tener comunión con Él. Cuando en los noticieros se registra la falla de un avión y escuchamos que estuvo a punto de estrellarse, nos imaginamos el pánico que pudieron experimentar sus pasajeros. Es un difícil acontecimiento, porque es pasar de estar cómodamente sentado y quizá teniendo un plácido sueño, a escuchar de repente que una azafata dice que hay fallas en un motor y que todos deben prepararse para un impacto. Esto no debe ser para nada agradable y muy difícil de asimilar. Es pasar de un momento a otro de tener paz, a vivir momentos terroríficos donde solo hay angustia e impotencia. ¿Qué cosas pueden pasar por la mente de alguien que pasa por este trágico momento? Algunos tienen la mente en blanco, incapaces de gesticular una sola palabra y con sus cuerpos rígidos. Otros oran a Dios pidiéndole perdón. Algunos otros, en medio de su desespero, alcanzan a llamar a sus familiares para despedirse. Y otros solo gritan desesperados por la emergencia. Es difícil saber cuál es la reacción que se puede tener en un momento tan crítico como ese. Y cuando por gracia divina los pilotos maniobran y controlan correctamente la aeronave, logrando superar una prueba tan abrumadora como esta, dan gracias al Altísimo por otra oportunidad de vida y por haber podido presenciar un verdadero milagro que evitó una gran tragedia. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros ante circunstancias de verdadera calamidad? ¿Mantenemos la calma o fácilmente nos desesperamos? La vida es complicada. Y la verdad es que solo tenemos fuerzas para vivir un día a la vez. Y esa es la clave para no estar sobrecargados. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que cada día tiene su propio afán. Y que no nos afanemos por nada. Que más bien, oremos y le pidamos a Dios todo lo que necesitemos y que estemos agradecidos. Esa es la manera en que nuestro corazón tendrá paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Yo sé que hay situaciones extremas que hacen que hasta el más devoto creyente pierda la calma. Pero justamente en momentos así es cuando se pone a prueba la fe que tenemos. Las promesas que conocemos son las que nos sostienen. Aún en medio de condiciones adversas y apremiantes. Y así, como las aeronaves o los diferentes vehículos deben ser revisados constantemente para evitar fallas y accidentes catastróficos. Nuestra vida también debe someterse diariamente a esa misma revisión para que no pierda el control. El mantenimiento debe ser constante. ¿Estamos orando y leyendo las escrituras todos los días para que nuestro corazón se afirme en lo que Dios dijo? ¿O dejamos todo al azar sin preocuparnos por nada? No podemos olvidar que el enemigo como un ladrón todo el tiempo está buscando a quien devorar. Él quiere robar, matar y destruir. Querido hermano, tu vida está continuamente en su blanco y lo que Él busca es controlarte y afectar tu fe. Estar seguro de que Dios tiene tu vida en la palma de su mano, que Él dirige tus pasos y te acompaña en todos tus caminos, es algo que no tiene precio porque mantiene tu vida sin afanes ni preocupaciones y rodeado de su perfecta paz. Sentir que Dios escucha tus oraciones y que éstas suben ante Él todos los días te mantiene tranquilo y sosegado, libre de ansiedad y de temor. Dejarás de preocuparte por el día de mañana y para ti será suficiente con el día que vives hoy. Basta cada día su propio mal o su propio afán. Aprendamos a relacionarnos correctamente con las personas para que ellas no nos dominen. Todos normalmente tenemos pensamientos sobre diversos temas. La economía, el empleo, la salud propia o la de familiares. El futuro, las catástrofes o el clima. Que logran de alguna manera preocuparnos o dejarnos pensativos y con incertidumbre. Pero, ¿qué logramos con esto? El ser humano, por mucho que se afane o se preocupe, pierde el tiempo pensando en estas cosas, porque nada está bajo su control. Pero si se somete sus pensamientos al Señor y deja que su corazón se llene de paz y esperanza, vivirá su vida más reposada, sin lugar a la angustia. Es mejor vivir un día a la vez y dejar que la preocupación y la ansiedad ocupen su propio lugar lejos del corazón. Tienes el día de hoy para sortear las novedades que este trae. Nada puedes hacer por el día de mañana. Cambia tus pensamientos. Suelta el estrés y el miedo y cámbialo por otros pensamientos que te traigan confianza y seguridad. La lucha es diaria y debe haber un constante intercambio mental. Piensa en todo lo que tiene que ver con la fe y las promesas de Dios. Y descansa en el regazo de tu buen Dios, quien es el lugar más seguro donde puedes estar. No desistas de buscar al Señor. Presenta ante Él toda inquietud que tengas y recibe de su paz. De esta manera tendrás una fe fuerte e inquebrantable y así el maligno no podrá tocar tu vida. Entrega a Dios en la noche las preocupaciones del día siguiente. Dios obrará en tus asuntos mientras duermes. Él lo puede hacer. Peleará por ti sin que te des cuenta de eso. No olvides que nuevas son cada mañana sus misericordias y que Dios tiene la facultad de sorprenderte con lo nuevo que va a traer a tu vida. Recuerda las promesas escritas en su palabra. Esto impedirá que tu alma se afane y se perturbe. Especialmente esta promesa que dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. No hay razón para inquietarse. Pon toda tu confianza en el Dios eterno. Oremos. Padre celestial, es bueno entender que no soy dueño del tiempo y que todo lo que tengo en mi radar es el día de hoy y que lo debo aprovechar de la mejor manera. Gracias por enseñarme a que debo vivir un día a la vez y nada consigo preocupándome por el día de mañana del cual no tengo control. Perdóname, Señor, por dejar que mi vida se llene de ansiedad y de miedo pretendiendo controlar el futuro. No quiero vivir preocupado ni lleno de desconfianza por las cosas de la vida. Cada día tiene su propio afán y debo encomendar mis asuntos delante de ti dándote gracia de antemano por lo que vas a hacer. Ayúdame, Señor, a vivir gobernado por tu paz para que la angustia se aleje de mi vida. Nada saco queriendo librar las batallas yo solo. Hoy las presento delante tuyo porque eres quien me ayudas a vencer a mis enemigos. Padre mío, tú eres mi mayor necesidad. Me aferro a ti para recibir la provisión diaria. En ti confío, Señor. Eres Dios suficiente para mí. Gracias porque vas a suplir todo en el momento preciso. No quiero vivir preocupado por todo. Ayúdame, Señor, a atender mis asuntos del día de hoy y lo que se quede sin resolver, confío en que mañana tendré nuevas fuerzas y nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Delante de ti dejo todo lo que distrae mi fe. Necesito creer en ti de verdad y aceptar tu dirección y tu compañía, entendiendo que no existe nadie más en quien pueda confiar con verdadera certeza ni nadie más que pueda proveerme paz. El día de mañana trae su propio afán. Así que no quiero preocuparme por qué voy a comer o qué voy a beber o qué vestiré. No quiero ser hallado como una persona de poca fe que se concentra en estas cosas. Quiero vivir un día a la vez y con tu ayuda lo lograré. Ayúdame, Señor, para que tu reino sea la prioridad para mí, para que como añadidura reciba lo que me hace falta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado amigo y hermano, no te desanimes ni dejes que el afán inunde tu corazón a causa de las preocupaciones del día. Pon tu esperanza en el Dios de tu salvación y ríndele alabanza. Él hará que todo se ordene para tu bien. Vive un día a la vez. No te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Deja a un lado todo lo que te inquieta y suelta delante de Dios toda perturbación. Saca de tu radar las preocupaciones que no te pertenecen y lo que sí es de tu competencia, preséntalo delante de Dios. Así estarás libre de ansiedad y de temor. Traslada el peso que tienes en tu alma y déjalo en las manos de Dios y tu vida se llenará de paz al saber que Dios es quien tiene el control. Te recomiendo que escuches el video titulado Recibe la paz de Dios. Entenderás que esa paz es la que se siente en la mente y en el corazón independiente de las circunstancias que vivas y la experimentarás aún en medio del caos diario. Busca la paz en la verdadera fuente de paz que existe. Tu buen Dios. Te dejo el link de acceso al video para que lo escuches. Por favor, suscríbete a nuestros canales para que recibas más mensajes y tu vida siga siendo edificada. Bendiciones. 365 devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo. Edificada. Bendiciones.